¿Estás rico, no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Se pela el mango, se chupa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¿Estás rico, no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado ¿Danny cono? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango, se tira el mango Se pisa el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado ¿Danny cono? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango, se...